Mucha alegría y realmente muy satisfecho por poder comenzar con esta etapa de presencialidad plena, digamos así. Porque de alguna manera la presencialidad fuimos iniciándola ya el año pasado. Pero pensemos que hace casi dos años teníamos estos espacios de compartir, de que los estudiantes o en este caso en particular los ingresantes puedan estar compartiendo espacios de la universidad y compartir entre ellos mismos. Son espacios que son fundamentales para la formación de nuestros jóvenes. Así que realmente satisfecho por esto y por la presencia que estamos teniendo de chicos, que pensemos que en la situación en que estamos, en la forma de comunicación, se hace un poco más complejo de llegar. En una jupa que tuvimos también virtuales, que es una etapa previa y que también ha sido difícil, más allá de que ha sido importante la participación. Pero bueno, creo que lo importante es que ellos estén acá en la universidad, que la vivan. Y creo que eso también es otra dinámica, es otro estímulo para ellos mismos. Así que estamos muy contentos con eso. Esto demuestra que de todas maneras siempre la universidad sigue trabajando para que los chicos la elijan desde la ciudad, desde la región y desde otros puntos del país. Bueno, el trabajo de difusión de las actividades de la universidad y las carreras o de las ofertas académicas de la universidad se ha venido llevando adelante a lo largo de estos dos años con los medios que se han podido trabajar, ¿no es cierto?, el que se ha considerado ideal, de las formas que se han entendido desde el área académica que han sido las mejores. Hablo de área académica, tanto de la universidad como de las facultades. Me parece que ahí hay que reconocer ese esfuerzo, esa llegada a los jóvenes de los colegios secundarios que están expectantes, ¿no?, de cuáles son las posibilidades que tienen de estudiar una carrera o hacer una carrera en la universidad. Así que, y bueno, y esto también hoy es una gran puja, porque obviamente las ofertas son muy disímiles, a veces con marcos que por ahí no son los reales en cuanto a lo que se está ofreciendo. Ustedes saben que las ofertas que tenemos en la universidad son ofertas, muchas de ellas, acreditadas, son ofertas académicas realmente que garantizan la formación de un profesional capaz de hacer frente a las necesidades que tiene la comunidad. Este es uno de los objetivos que tiene toda la universidad y todos hemos estado trabajando, toda la comunidad, tanto docentes como no docentes y los propios estudiantes en este sentido. Así que creo que eso hay que destacarlo. Y bueno, la respuesta está a la vista, ¿no? La posibilidad de que muchos jóvenes, pensemos que casi la mitad de nuestros estudiantes acá o nuestros aspirantes hoy, son procedentes del, digamos, del interior de la provincia y muchos de otras provincias. Entonces que eso también es importante destacarlo. Gracias por ver el video.